¿Qué tal amigos? De nuevo aquí con ustedes platicando un poco con nuestro amigo Misael de Panteón Rococó, un gusto tenerlo aquí, de nuevo aquí en las oficinas de Goner que nos viene a visitar y a platicarnos un poquito del equipo que él ocupa. En esta ocasión bueno pues Misael este como todo el Panteón Rococó, este todo el mundo conoce el Panteón Rococó, canciones como... La carencia, la dosis, los marcos juveniles de todo. Exacto, este bueno entre todas esas rolas bueno algo muy importante es de que el Panteón sale a tocar, se van de gira, empiezan a trabajar en el estudio, en componer y todo el equipo que ocupan es importante y una de esas cosas importantes son los soportes y él ahorita nos viene a platicar un poquito Misael sobre sus soportes de Hércules para saxofón. Sí, hola, ¿cómo están? Pues sí, pues para empezar de las cosas interesantes de este soporte es esto, ¿no? El espacio que ocupa, siempre el espacio que ocupa en los cases, en las maletas, entre menos sea el que ocupe pues es más conveniente en las giras y yo creo que hasta en las casas también el día que no quieres lo guardas en cualquier cajón. Y no es compleja la forma de armar, que andas perdiendo maripositas, que andas perdiendo piezas. Este soporte te cabe en tu en tu case? Sí, perfecto. De hecho, este no lo he probado, si cabe hasta en el pabellón del saxofón, trae una bolsa, una bolsa de tela que puede hacerlo, que no raspe. Ajá. Y podrían, hay gente que guarda a veces en algunos pabellones o en los estuches, queda muy fácil, en algunos estuches sí hay espacio acá arriba, así. Para guardarlo. Llega a quedar. Este, pero es muy fácil de llevarlo en cualquier maleta, o sea, no es necesario nada especial. Y esto de armarlo de esta forma es lo mejor, porque cuando se paran en piezas, empiezas a perder una mariposa, ya se giró, no quedó en forma correcta, esto no hay forma de que, no le fallas. Fíjate que yo desde hace muchos años, o sea, tenía, tengo ahí mis soportes hércules que hasta ahorita siguen, este, siguen funcionando bien, o sea, para, para guitarras, para, para teclado. Y lo que siempre me ha gustado mucho, es este, bueno, lo que, los que no sepan, es que todo el material es de, de un aluminio, este, libre de toxicidad. Entonces, cada vez que, digo, yo llevo ahí, que trapeas, que barres, que lo que sea con el soporte, y no se te oxida como muchos soportes así. Sí, sí, sí. Es un buen metal, no es tan ligero como algunos otros, que eso podría ser el único contra, pero, pero eso lo hace muy resistente, eso es muy bueno, porque, porque tiene, por el diseño, por el tipo de metal, no lo he tronado, lo he pisado muchísimas veces, con los comunes que antes usaba, trae el tripié, digamos, viene de más arriba, entonces, en cualquier momento en el escenario das un pie, un pie, una pisada, y el metal que traen se troza. Entonces, ya te quedas con un, ya no es tripié, déjate el tripié. Exacto, ya es bipié. Ya es bipié. Y, un sistema que se habían tardado muchos años en sacar la industria de los stands para, para instrumentos de aliento, es esto. En el escenario, sobre todo, en conciertos muy dinámicos, y... ¿Y tú qué pasas? Te la pasas saltando, y brincando, corriendo. Hay mucho riesgo de que los instrumentos caigan, y bueno, los instrumentos no es una inversión que quieras que se dañe tan fácil, este sistema. Cuando pones el pabellón del saxofón, esto aprieta. Entonces, yo anteriormente traía unas cintas de velcro, entonces, cada que pongo el saxofón, tenía que darle una vuelta al velcro para evitar las caídas. Y te quita tiempo, te quita... No, y aparte... No es lo óptimo. Entonces, ya con esto, aquí, ajusta muy bien el pabellón del saxofón, la campana, ¿sí? Ya tienes ahí listo tu tripié. Me gusta el material, te digo, es importante que no se te rompa. Sí. Es muy importante. De hecho, yo había visto que en algunos otros, este... Bueno, hay algunos otros soportes de Hércules, que aquí tienen unas extensiones para que pongas las... Bueno, una especie de... Para poner un clarinete. Un clarinete. Un clarinete. Generalmente, generalmente se ocupa para clarinetes, los que son de saxofón traen para clarinete, o algunos hasta para flauta también. Y puedes ponerle también para trompeta. ¿Y tú nada más tocas saxofón? Pues... Bueno, o sea, de aliento. Bien, sí. Bien, sí. Tengo mi flauta y todo, pero no la uso en vivo. En vivo me estoy ocupando. Pero lo que sí es uso desde el sax, desde el soprano hasta el barítono. Entonces, sí se ocupan todos los stands posibles y bien el escenario, debes tener todo bien montado. Sí, pues sí, y es una gran ayuda. Y como tú dices, ¿no? A la mejor muchas veces también para, o sea, para la gente que inclusive uno es profesional, dices, bueno, tiene un precio accesible, o sea, Hércules no es la marca precisamente más cara que hay en el mercado. Pero sí es igual de eficiente que cualquiera o más. Y la resistencia es buena. Y los que no lo hacen profesionalmente, esto lo pueden guardar en el cajón, en el clóset cuando... Y aparte, no sé cuántas, si hay muchas marcas, digo, aquí a nivel nacional que se ven en México, que haga, por ejemplo, para instrumentos de aliento, este, soporte. Seguramente sí hay, pero no ha de ver. Seguramente, uno parece, como, como, uno estaba acostumbrado antes a llegar y comprar lo que encontraras. Ajá. No sabes ni qué marca es, nada. No, pero afortunadamente Hércules está en todo el país. Está en todos lados, entonces está bueno poder tener. Y así de fácil está el stand para el saxofón. Ah, pues ya saben, pues pueden ocupar Hércules para su saxofón, para el clarinete, para la trompeta, para lo que quieran, hay soporte. Aquí recomendado por Misael del Panteón Rococón. Saludos. Gracias.